En el video de hoy les traigo un paso a paso de este corte señores, calientito, así que quédense y vean el proceso de este video. Bienvenidos a la balbería y para iniciar luego que tenemos el cliente sentado, con el peine 1, palanca abierta, vamos a marcar nuestra base. Este corte va a ser medio en caída, con una sombra bien pronunciada, ustedes ven que estamos marcando nuestra base de abajo hacia arriba, prácticamente 3 dedos de distancia. Luego que la marcamos, está bien marcadita, bien limpiecita, le quitamos el peine y cerramos la palanca, o sea, sin peine, la cero palanca cerrada. Vamos a marcar nuestra línea guía, un dedo por encima de la oreja, que quede bien arqueada, bien limpia, bien dimensionada, para que así mimito se vea el corte. Que no se vea ni que con subida, ni con bajada, ni con baches, porque vamos a usar bien, 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 bien lo que es el centímetro, o los centímetros mejor dicho. Estamos limpiando nuestra área acá, para así poder trabajar más cómodo. Luego que tenemos nuestra área limpia, colocamos el peine 1, palanca cerrada, y vamos a cucharear. Desde la parte donde está la línea, hasta la mitad del corte. Vamos a cucharear, para debilitar esa línea, e ir compactando ahí, para que vaya ya degradándose, lo que es la parte del acero, con la parte del peine 1 y medio. Vamos a condicionar este corte, señores. Y vamos a tratar que nos quede lo más uniforme posible. Vamos cuchareando un poco. Recuerden, este es el peine 1, palanca cerrada. Peine 1, palanca cerrada. Luego que le damos bien, 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 colocamos el peine 0,5. Y también con la palanca cerrada, vamos a trabajar con la esquina de la máquina. Entonces, acá vamos a trabajar entonces lo que es la mitad de la mitad. Recuerden que con el peine 1, palanca cerrada, le dimos hasta la mitad. Entonces, con el peine 0,5, también palanca cerrada, le vamos a dar un poquitín más abajo de la mitad. Y ya usted ve en esa línea, que está bastante debilitada. Allá lo que le quedan es rastro. Vamos dándole cuidadosamente y mirando lo que estamos haciendo, prestándole bastante atención, para que no se nos vaya a complicar la cosa. Abrimos un poco la palanca, la ponemos a la mitad, dos toques, y vamos cuchareando. Y luego, vamos a graduar nuestra máquina según lo necesite. Porque usted me ve manipulando la palanca. Le podemos decir, graduando la palanca. Pero, no significa que usted tiene que aprender ese paso que yo estoy haciendo. De que la gradué a una hora, después le voy a dar dos para arriba. No, 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 no. Usted va viendo según la necesidad del corte en ese momento. Si usted la tiene cerrada y no corta, perdón, la tiene abierta y no corta, la va cerrando. Si va a subir un poco más para arriba, recuerde que tiene que cucharear y también abrirla. Porque si la deja cerrada y sube un poco más para arriba, va a hacer otra línea. Acá tenemos que ir dándole con cuidado, con la esquinita de la máquina y cuchareando. ¿Ven cómo se ve esa línea? Ya está bastante debilitada. Y para terminar de borrarla, entonces cogemos nuestra máquina, cerramos nuestra palanca y con la esquina vamos a darle sobre la línea. Simplemente. Acá no vamos a cazar con la línea. Y vamos a darle al pasito ahí para terminar ya de desvanecer esa línea y se vaya viendo la degradación bonita, uniforme y compacta. Recuerden, tenemos que casarnos con esa línea. Ya luego que vamos viendo que está desapareciendo, entonces ustedes saben que hay veces que se nos forma una línea un poquito más para arriba que eso no nos frustre. Simplemente abrimos nuestra palanca un poquito y tratamos de borrarla. Acá, cuando nosotros nos toca borrar esa línea, la línea del cero, tenemos que tener mucha paciencia. Porque no todas las líneas del cero se borran fácil. Hay algunos clientes que tiene uno la facilidad de desaparecer esa línea en dos minutos porque tienen poca población de pelo en el cráneo. Pero hay otro cliente que tiene mucho cabello y tenemos que dedicarle tiempo. No es que estamos perdiendo habilidad, ni tampoco es que cuando nos toca fácil diga que ya somos monopro, sino que el cabello ayuda, ayuda bastante. Tenemos que tener eso pendiente para así ofrecer un servicio de mejor calidad cada día. Acá colocamos el peine 6, palanca cerrada. Presten mucha atención y vamos cuchareando para debilitar la caída porque queremos ya unir la parte de la caída con el degradado abajo. Peine 6, palanca cerrada, vamos cuchareando 2 centímetros, puede ser también 1,5 por encima ya de lo que es el degradado. Depende como usted lo vea. Luego colocamos el peine 4, cerramos nuestra palanca y ahí le vamos a dar un centímetro más para abajo de donde ya le dimos para ir conectando. Tenemos que ir conectando ya lo que es la parte superior con la degradación que hicimos. Que ustedes ven, si se fijan a simple vista, cómo se va viendo la degradación abajo. Tenemos que conectarlo para que se vea en armonía el corte porque no puede quedar así. Ustedes ven que le estamos dando, cuchareando muchísimo para que vaya conectando esa parte. Yo quiero que ustedes le presten bastante atención a la conexión. Esta conexión tiene muchísimas formas de cómo hacerlo. Colocamos el peine 3, cerramos nuestra palanca y le vamos a dar ahora sobre el borde. ¿Por qué le digo que quiero que le presten atención? Porque hay muchísimas formas de cómo hacerlo. Y esta vez yo opté por hacerlo simplemente con los peines de la máquina. Con los peines de la máquina solamente. Para que ustedes vean que también así se puede. Máquina sobre peine es la forma más fácil y rápida. O no más fácil, sino más rápida luego que usted domina eso. ¿Me entiende? Entonces eso nos ayuda muchísimo. Yo espero que a todo el que le guste este video, por favor, suscríbase si no está suscrito. Si ya está suscrito, denle like. Compártalo que ya somos 17 mil. Esperamos que de aquí a diciembre podamos llegar a los 100 mil con la ayuda de todos ustedes. Que nos estamos sacrificando muchísimo para hacer videos. Ya que teníamos 8 meses sin dedicarle videos a ustedes. Espero que haya muchos de los que estaban antes. Y también que vengan nuevos. Compártanle en este video siempre y cuando haya personas que ustedes conozcan que quieran aprender de la barbería. Aquí volvemos con el peine 1.5. Y si ustedes recuerdan. Cuando yo inicie el corte. Yo hice la base con el peine 1.5. Que es este mismo. Pero fue con la palanca cerrada. Por esa razón. Vamos a terminar de conectar con este mismo peine. Pero esta vez palanca abierta. Y vamos a cucharar con la esquinita. Vieron que fácil fue. Con la trimmer. Vamos a marcar lo que son los contornos. Para terminar de darle ya los últimos toques. A lo que es este corte. Y lo otro ya será limpiar. Ustedes saben de esto. Ustedes saben de esto más que yo. Así que no hay que darle muchas explicaciones. Estamos acá trabajando con la esquinita de la máquina. Trabajando lo que es el contorno. La medialuna del cerquillo. Cuidadosamente. Y remarcándola. Para luego pasarle de manera superficial la navaja. Porque como deben de saber. La navaja es lo que le da el toque ya mágico. A lo que es el cerquillo. El contorno. Los bordes. Etcétera. 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 Estamos limpiando ya. Lo que es el exceso de cabello. Todo el exceso de pelo. Para que ya la parte blanca del corte se destaque. Vamos a darle chaver a eso. Para que quede limpiecito. Y quede bien al ras. Estamos limpiando con la trimmer. Y con la chaver vamos a poner eso al ras. Al ras. Al ras. Vamos a limpiar esto como Dios manda. Para que quede bien limpio. Es de verdad. Espero que a todos. Les haya gustado el video. Espero que dejen su comentario. Que den su sugerencia. Que yo aprendo mucho. De lo que ustedes me escriben. Que den su like. Si tienen un pana que desea aprender algo. Que le ha hablado algo de barbería. Mándenle este video. Y nada. Esperemos que. Sigamos echando para adelante todos. Acá ven que estamos limpiando. Limpiando. Y luego que estamos ready ahí. Le vamos a presentar el corte señores. De acá para todos ustedes. Espero que sea de su ayuda. Estos son videos un poco largos. Por eso. A todo el que llegó hasta el final. De verdad se lo agradezco muchísimo. Ponga yo. El que lo vio hasta este mismo punto. Ponga yo ahí. Por favor. Que voy a estar leyendo los comentarios. Así que se despide Jackson. Me quito. Chau. Chau.